Hola mi Kuki hermosa, me imagino que estoy al lado de ti. Era el plan, quise venir a darte una sorpresa para tu cumpleaños, porque yo sé que no es fácil estar solo. Y nada, aquí te dejo unos cuantos videitos, espero que te gusten. Hola Lala, disculpa la feura. Hola Lala, bueno, pues qué decirte, que te amo mucho, 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 que te extraño, extraño nuestros ponches y que te deseo lo mejor. Deseo que papá Dios te me dé mucha salud y todo lo que tu corazón anhela. Que sigas siendo una chica, una prima súper chula, siempre dispuesta a ayudar, a estar ahí para uno. Te agradezco todos los momentos que me has acompañado y tú sabes que cuenta conmigo 100%. Deseo que goce mucho. Entre tantas ocupaciones con esta figura fue que te grabé el video, pero tú sabes que tiene una prima, una hermana aquí y te amo con todo mi corazón. Te amo. Laura, prima bella, felicidades en tu día. Te deseo lo mejor, muchos años más de salud y de éxitos. Te quiero mucho. Laura, happy birthday, que cumpla muchos años más. Llena mucho amor, dinero, salud, felicidad. Que vengas pronto, que necesitamos otro café y que disfrutes al máximo de tu día. Además de eso, felicitarte por ese paso que tú cogiste allá. Que no es todo el mundo que lo hace. Y ojalá que puedas alcanzar todas tus metas. Que así sea. Un abrazo y un beso grandote. Prima, happy birthday. Te quiero muchísimo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que pases un feliz día. Súper orgullosa de ti. Y feliz de que hayas encontrado tu pasantía allá. Sé que te irá muy bien. Y que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Te quiero muchísimo. Que la pases súper hoy. Love you, miss you. Lala, te estás poniendo viejita. Te estás poniendo viejita. Te estás poniendo viejita. Y no lo puedes evitar. Mi amor, muchas felicidades. Bendiciones en este día. Que papá Dios te colme de alegría, de dicha, de felicidad. Que tu corazón lo pueda llenar de todas esas características que te hacen ser tú una chica especial. Una chica dinámica, una chica amorosa, una chica familiar. Que te mantenga así, siempre noble. Wow, Lala, ¿quién diría? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo te vimos así de chiquita? ¿Y cómo te has convertido en toda una mujer? Que hoy también te felicitamos por el éxito que has alcanzado. Disfrutando de un nuevo empleo. Qué rico saber que uno va escalando en la vida en proporción a lo que uno quiere, a lo que tu corazón te dice. Y de verdad que desde mi corazón al tuyo, hoy comparto todos tus éxitos, todas tus alegrías. Y te deseo que el Señor te bendiga en abundancia hoy y siempre. Que pases un feliz, feliz, feliz cumpleaños y no te pongas tan vieja porque ya tú estás casi como que del tamaño de la edad de nosotros. No, no es por nada, pero esa es la realidad. Tú te estás poniendo vieja, nosotros no. Mi amor, te amo, te amo, te amo. Que la pases súper lindo y que tengas un feliz cumpleaños. Un beso. Ay, se cayó, se cayó. Espérate, vamos aquí, ahora sí. Hola, primita linda. Para desearte un feliz cumpleaños. Mira a tu primita también, Monterrá, que no la conoces. Besándote un feliz cumpleaños. A felicitarte por tu nuevo trabajo. Deseándote mucho éxito y muchas bendiciones. Y te queremos mucho. Aunque no hablemos mucho, pero te tenemos siempre presente. Diva bye, Monter. Monter. Oh, yeah. Prima querida, happy birthday. Espero que la pases súper bien. Y te deseo lo mejor del mundo. No poder estar contigo en esta ocasión. Pero siempre te deseo lo mejor. Muchas bendiciones. Y ojalá que lo de tu trabajo se te dé. Y nada, tira para adelante siempre. Y un abrazo. Hola, Lau. Ahora me toca a mí. Y bueno, de más está decirte que tus triunfos son mis triunfos. Y tus logros son como mis logros. Me siento sumamente orgullosa, sumamente contenta y feliz por verte alcanzar un logro más. Verte crecer como profesional, verte conseguir eso que deseas. Eso me hace sumamente feliz. Y nada, mi amor. Te deseo todo el éxito del mundo. Toda la suerte, la dicha de que esta oportunidad sea de crecimiento, tanto personal como profesional, de mucho aprendizaje. Y que logres sacar de esta oportunidad lo máximo. Y sé que lo harás. I know you will. Y bueno, my love, I am very, very excited for this new adventure that lays upon you. Y quiero que sepas, although you must know, que tú cuentas conmigo para palabras de alento, palabras de soporte. I will always be there. Pero, la otra cara de la moneda es que los principios son difíciles. Siempre nos lo van a decir. Ah, que todos los inicios son difíciles. Sí, pero verga. Son muy difíciles. Y nadie lo sabe hasta que lo vive. Entonces, este es el momento de tú saber que tienes en tus manos una oportunidad única y que no te puedes dar por vencido. Y para eso vamos a estar todo este grupo de locos dándote amor y soporte para que tú logres salir adelante. Es difícil, pero no imposible. Y de hecho, solo las grandes metas la alcanzan muy pocos. Precisamente porque no todo el mundo está dispuesto a dar la lucha. Y nada, por último, pero no menos importante, decirte que, bonus, I hope you get very, very rich. And I hope you marry a very rich man. That's just a bonus. And I love you. Congratulations. Lau, prima querida. En este día te deseo lo mejor del mundo, Laura, porque te lo mereces. Eres una mujer de bien, luchadora, exitosa. Te deseo que papá Dios te conceda todo lo que tu corazón necesita, siempre estando de la mano de él. También te felicito porque supe por ahí que tienes un trabajo. De verdad, estoy orgullosísima de ti, Lau. Te quiero mucho. Disfruta tu día. Hey, Lau, happy birthday. Que pases un lindo día. Te quiero mucho. Muah. I love you. Hola, Lau. Feliz cumple. Hoy, aquí desde la distancia, quiero desearte que pases un día rodeado de muchísimo amor y cariño. Y que cada uno de los días de este nuevo año vengan cargados de muchísimo amor, bendiciones, salud. Pero sobre todo, con innumerables motivos para sonreírle a la vida. Desde aquí te mando un fuertísimo abrazo. Te quiero muchísimo. Y ojalá que podamos, pues, vernos y compartir pronto. Un beso. Bye. Laurita, feliz cumple, bebé. You know I miss you. Y pronto estaremos juntas para celebrar. Solo le pido a papá Dios. Muchas bendiciones para ti, hoy y siempre. Que sigas siendo esa hermosa mujer de adelante. Que vas a conseguir un hombre bueno, igual que yo. Nada, disfruta estos días que ya casi llego y estoy contigo. Te amo. Laura, muchísimas felicidades. Te deseo lo mejor en tu día. Lamento mucho que no podemos estar contigo, pero... Nada, de corazón estamos. Mucha suerte en tu trabajo nuevo. Que Dios te siga dando todo lo bueno que tú te mereces. Y nada, bebe mucho y goza y trancada. Te amo, Laura. Un beso. Laurita, mi amor, felicidades. Muchas cosas buenas, muchas bendiciones. Que la pases súper bien hoy. Te amo, te extraño. Y nos veremos pronto. Un besito y cuídate mucho por allá. Love you. Mamá huevo. Hola, Lala, mi amor bello. Mi niña bella. Mi cosa tan bella. Te amo, te quiero. Que Dios te bendiga en tu cumpleaños. Ay, cuánto quisiera estar allá contigo, bebiéndome unos traguitos. Y con tu sorpresa que va para allá. Te amo, mi reina. Te extrañamos aquí. Así que llega pronto ya. Y tumba eso. Tumba Miami. Como hace la mami Jordan. La mami Jordan. ¡Feliz cumpleaños, madrina! ¡Feliz cumpleaños, Laura! Sorry por el video así, pero para que la chichi salga. Te deseo el mejor cumpleaños de todos. Déjame bajarla. El mejor cumpleaños de todos. Que la pases súper, súper bien. Mira mi pajoncito. Tú sabes que te amo, que tú eres mi vida, mi alma gemela. Estoy feliz porque Rubí va a estar contigo. Así que sé que la vas a pasar muy bien. Aparte de eso, que papá Dios le dé todo lo que tu corazón desea. Que se cumplan todos tus sueños. Que yo sé que va a ser así porque eres una mujer luchadora. Mira cómo tú solita conseguiste tu trabajo. Un trabajo en una firma muy prestigiosa. I'm really, really, really proud of you. Justamente le estaba diciendo a mami, los otros días, que tú te convertiste en la mujer que tú tenías que convertir. Que fuiste a vivir sola, a estudiar sola. Mira cómo conseguiste tu trabajo sola. Que ya, que ya nosotros no tenemos niña. Que te convertiste en una mujer ejemplar, inteligente, fuerte. Y solo le deseo papá Dios que siga multiplicándote las bendiciones. Tú eres mi orgullo. Y de verdad, que con este año fuera tú lograste lo que yo soñaba que tú lograras. I love you. Y de verdad, que con este año fuera tú lograste lo que 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 tú logr